Hola a todos, esperamos que estéis muy bien. Esta mañana salimos a dar un paseo por la parte de atrás del jardín de casa y nos encontramos esto. A lo mejor lo habéis visto en el bosque y podemos hablar un poco de él. Si no, verlo para que aprendamos. Mirad lo que hay aquí. Como podéis ver, es una estructura blanca que ha surgido del suelo con una forma bastante característica. No se ve ninguna hoja, ni se ve que haya salido de nada más, simplemente brota del propio suelo y parece que en origen era como una esfera o una bola. Nosotros sí sabemos qué es, pero nos queremos preguntar si vosotros sabéis qué es. ¿Alguno lo habéis visto alguna vez en el bosque? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué podría ser? Bueno, su nombre científico es Phallus Induciatus y se lo conoce comúnmente como velo de novia. Ahora, el velo de novia es este hongo que a lo que se va a dedicar en el bosque va a ser a descomponer hojas y materia orgánica en descomposición. Nos lo vamos a encontrar en lugares húmedos, lugares donde va a haber hojas descomponiéndose y donde va a haber ramas o palos. Él va a viajar. ¿Y cómo va a viajar? Bueno, pues si veis que tiene esa forma como de pene, es porque las moscas se sienten atraídas por un olor desagradable que tiene y las propias moscas van a posarse, van a venir a él y cuando vuelen y hagan otros vuelos a buscar otros sitios donde haya cosas que huelan mal, van a llevar las esporas pegadas en las patas. Entonces ellas vienen atraídas por el olor del hongo, se posan y caminan por él y se les quedan las esporas pegadas y cuando se van volando, al posarse en otros lugares, van a transportar sus esporas. Él, los seres humanos, le vivimos esa forma de pene y lo metimos en una familia de hongos que se llama falales. Los falales son aquellos hongos que tienen forma de pene, de falo. Nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Esperamos que tengan la suerte de ver otro falus induciatus o otro velo de novia en el campo, ya que son relativamente comunes. Buena suerte y nos despedimos desde aquí. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.